Amigos, quiero contarles lo que me sucedió ayer. Por andar de parrandero, mi sorpresa me llevé. Si me fui para una fiesta con el compadre José, allí encontré una muchacha de edad como dieciséis. La miré y me guiñó el ojo, yo se lo guiñé también. Con picardía me miró, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Me levanté y fui a su mesa, sus amigos saludé. Le dije baila conmigo, que te quiero conocer. Ella sonriente me dijo, lo que tú quieras mi rey. Bailamos como tres horas en la pista del Caney. La invité para mi carro, un BMW. Al verlos emocionó, dije listo la atrapé. Nos dimos muchos besitos y agarraditas también. La llevé para mi casa, de lo demás me olvidé. Imagínense señores, todo lo que disfruté. Con tremenda muchachota, en la fiesta levanté. Ahí duramos un buen rato, como la abeja y la miel. Luego la llevé a su casa, y no me lo van a creer. Ahí estaban sus amigos, y la policía también. Y tenían a mi compadre, amarrado como a un güey. Resulta que la muchacha, era la hija de un juez. Me acusaban de secuestro, y que su inocencia robé. Arpas, amelinares, rabo y gato. ¡Gracias! 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 Música Amigos para en la oreja, que ahora es que van a saber Todos los inconvenientes, que sin querer me causé Me llevaron detenido, y a mi compadre también A él por encubridor, y a mí ya saben por qué La muchacha nunca dijo, que yo jamás la forcé Pues solamente lloraba, sin explicar el porqué Sin explicar el porqué, mientras tanto yo en la cárcel Me tenía que defender, de ladrones y malandros Que me querían someter, mientras se llegaba el juicio Lo que más ansiaba el juez, era verme más hundido Que un submarino al revés Cuando se llegó ese día, el condenado del juez Pedía cadena perpetua, porque yo hay que desgracié A su pobre muchachita, su inocencia hay que robé Al oír esas palabras, curioso me levanté Le dije su señoría, no es como lo cuenta usted Cuando estuve con su hija, le diré lo que encontré Con el respeto de todos, así se lo explicaré Ella ha tenido más novios, que las patas y un cienpie No venga a culparme a mí, de lo que nunca probé La tapa de esa composta, juro que no destapé